¿Sabes cuántos claros astros van al cielo su fulgón? ¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor? Solo Dios nos ha contado y ninguno le ha faltado entre todos cuantos son, entre todos cuantos son. ¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están? ¿Sabes cuántos pecesitos en el agua saltos dan? Dios a todos ha creado, en la vida el gozo ha dado, para disfrutar su don, para disfrutar su don. ¿Sabes cuántos ternos niños por el sol despertarán? ¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? Dios que a todos ha otorgado, su placer y buen agrado, te conoce y te ama a ti. ¿Reconoce y te ama a ti?